En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por ahora con nosotros los pecadores, ahora en el ahora de nuestra gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según comentábamos, hay como dos características de nuestro tiempo. Una incertidumbre o perplejidad por una parte, y una tendencia a la exageración y la polarización por otra parte. La razón por la que las exageraciones son tan peligrosas, es porque uno no siente que está haciendo algo malo. Uno siente que uno está obrando bien. Además hay un fenómeno que se llama sesgo, el sesgo de autoconfirmación. El sesgo de autoconfirmación es una especie de deficiencia en el pensamiento que hace que uno, de alguna manera, confirme y reconfirme lo mismo que uno está pensando. Entonces, los tiempos de exageración tienen esa característica. Por ejemplo, una persona que es contraria a una determinada ideología política, entonces ve todos los males del mundo, los asocia con ese problema político, y ahí cree que está toda la causa de todo, y cada noticia que llega le sirve como de confirmación de lo mismo. Y es muy difícil salir del mundo de las exageraciones, del mundo de los sesgos, es muy difícil salir. Bueno, dejando eso claro, ahora entramos al tema de las megatentaciones que ya mencionábamos. ¿Qué es una megatentación? Las megatentaciones se parecen a esto de las exageraciones, por eso hemos dado primero la predicación sobre las exageraciones. Porque usted piense cuál es el papel que tiene un apostolado. Por ejemplo, tenemos un apostolado que es una obra de salud. Aquí hay que recurrir a la historia y recordar lo que ha pasado en muchas obras. Entonces, póngale cuidado. Vamos a iniciar una obra de salud. ¿Cómo es una obra de salud? Pues en esta obra, típicamente las cosas empezaron o empiezan de este modo. Vamos a atender personas que tienen mucha necesidad, que no pueden ir a otras instituciones. Hermoso, hermoso. Una obra de misericordia, una obra de solidaridad, una obra de evangelización. Ahí está muy bien. Pero cuando nosotros iniciamos una obra, entramos en un tejido social. Atención a esa frase. Y cuando usted entra a un tejido social, usted entra a una serie de regulaciones, es decir, de entes reguladores, usted se pone bajo la autoridad de unos entes reguladores. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. O por ejemplo, la Dirección de Impuestos del país. O por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. Entonces, usted inicia, usted inicia una obra, las obras de los religiosos típicamente empiezan así. Empiezan como un deseo de hacer una evangelización, un deseo de prolongar la misericordia hacia personas necesitadas. Pero apenas nace la obra, ya usted se ha puesto bajo la potestad de ciertos organismos, como los que he mencionado y otros. Entonces, si usted va a hacer una obra de salud, ahí entra un Ministerio de Salud, ahí entra el Ministerio del Trabajo, ahí entra la cuestión tributaria, el Ministerio de Hacienda. Típicamente, usted ya entra por lo menos en esos tres ministerios. Pero usted sigue pensando en que necesita hacer una buena obra. Entonces, cuando usted hace una obra, cuando usted hace un apostolado, usted entra en un tejido institucional. Ese es el primer pensamiento. Pero además, usted entra en un tejido social. Ese tejido social, ¿a qué hago referencia con esa expresión? Es, por ejemplo, la opinión que la gente tiene, lo que significa esa obra dentro de la sociedad. Su obra de salud, que va a hacer algunas cirugías, al principio cirugías menores, después cada vez más elaboradas, su obra de salud entra en competencia, o por lo menos en paralelo, vamos a decirlo primero así, modestamente con otras obras de salud. Lo mismo vale para la educación, por supuesto. Usted hace una obra educativa, entonces su obra educativa entra en un tejido institucional y entra en un tejido social. En el tejido institucional de una obra educativa, de nuevo, usted tiene que mirar legislación laboral, tiene que mirar legislación educativa, tiene que mirar temas tributarios. Pero además de eso, usted entra en un tejido social. Usted tiene un colegio, pero en el lugar donde usted está, hay otros colegios. Entonces, cuando usted está en un tejido social y usted está en un tejido institucional, usted tiene que acreditarse delante de las instituciones y delante de la sociedad. Si la gente, por ejemplo, tiene la idea de que el colegio de Nazaret es lo mejor que hay en el lugar, eso es bueno. Eso es bueno para la obra. Pero eso también va a traer unos desafíos que ya vamos a explicar. Porque vamos detrás de esta primera que se llama el bien inmanente. El bien inmanente. Es un tema muy sutil que nos pilla un poquito una obra difícil. Yo sé que esta obra es un poquito difícil, pero vamos a abordarlo de la mejor manera. Entonces, la primera clave que uno tiene que entender es que toda obra, todo apostolado, entra en un tejido institucional y tejido social. Primera parte. Segunda parte. Yo tengo que acreditarme. ¿Que acreditarme ante quién? Por ejemplo, yo tengo que tener una buena hoja de vida delante del Ministerio del Trabajo. Porque si hay muchas denuncias en contra de mi colegio o en contra de mi clínica, de mi hospital, ahí voy a tener un problema. Entonces, yo tengo que acreditarme delante de esas instituciones. Acreditación institucional. Si yo, por ejemplo, estoy en un colegio, yo tengo que acreditarme institucionalmente. Yo trabajo como profesor de cátedra en la Universidad Santo Tomás de aquí de Colombia. Y una de las cosas que más repite la universidad es que tenemos acreditación institucional multicampus. Y eso nos lo repiten por todas partes. Uno tiene que sentirse orgulloso. Estoy acreditado multicampus. Eso no es así nomás. Acreditado multicampus. Entonces, eso es importante. Ese es crédito social que nosotros tenemos. Tener un bajo crédito social es algo desastroso. Si el colegio suyo tiene un bajo crédito social, quiere decir que la gente no quiere matricularse en su colegio. Si usted tiene un hogar para abuelitos que tiene un mal crédito social, o sea, la gente tiene una pobre opinión sobre su hogar de abuelitos, entonces la gente no quiere llevar a sus papás allá o no quiere que ustedes los atiendan. Bueno, entonces, hasta ahí espero que vamos claros. Se inicia una apostolada. El apostolado nace como una obra de misericordia y como una obra de evangelización. Pero apenas nace, como obra que es, ya entró en estos tejidos. Tejido institucional, tejido social. El problema está en mantener ese equilibrio, porque si usted fácilmente, usted fácilmente le puede dar más importancia al tejido institucional y al tejido social que a la misericordia que fue el impulso inicial o a la evangelización que fue el impulso inicial. Usted empieza a perder esa, empieza a perder ese, sin darse cuenta. Entonces, ahí es donde entra lo de las exageraciones. ¿Por qué? Porque supongamos que usted recibe un colegio que tiene 450 estudiantes. Bueno, 450 estudiantes supongo que es más o menos, bueno, supongamos. Yo no soy experto en esas cifras. Pero lo que sí sé es que si usted recibió un colegio con 450 y al terminar su gestión, entonces ahí entra otro factor que es la acreditación interna. La acreditación interna es cómo se acredita usted ante su comunidad porque usted era la rectora del colegio, usted era la directora de ese hospital, usted era la directora de ese hogar de ancianos, usted era la persona que coordinaba, es decir, a usted le pedimos cuentas. Entonces, siéntese aquí, hermana, cuéntenos cómo le fue en su gestión como rectora. Usted, por supuesto, tiene un PowerPoint, los famosos, PowerPoint, que son tan importantes. Entonces, usted tiene su PowerPoint, usted tiene su presentación, su diapositiva, y usted en su diapositiva usted presenta, recibí un colegio con 450 niñas o 450 estudiantes, casi todos son mixtos ahorita. Te recibí un colegio con 450 alumnos, lo entrego con 600 alumnos, su acreditación interna sube. ¿Qué quiere decir? Usted es una hermana, usted es una hermana que hace prosperar la obra, usted es una hermana que es capaz, que tiene capacidad. Otra persona, recibí con 450, se han presentado muchas situaciones, lo estoy entregando con 380, ¡ay! 380 dolió. Entonces, fíjese que usted necesita tres acreditaciones, máxima concentración, por favor. Acreditación institucional, que es la que tiene que ver con el gobierno, con la legislación y con todo eso. Necesita acreditación social, que es la opinión que la gente tiene sobre la obra que usted dirige. Y necesita acreditación interna, que es la reacción de la comunidad frente a la gestión que usted realiza. Entonces, un superior, un superior de una obra, tiene que manejar esas acreditaciones. La gente no hace estas cuentas, pero de alguna manera lo sabe. La gente sabe, yo no puedo dejar caer el colegio, la gente sabe, yo no puedo permitir unas demandas que empiecen aquí a demandar, yo no puedo permitir eso, yo no puedo permitir que termine mi tiempo de rectora o mi tiempo de directora de esta institución de salud y que lluevan sobre mí críticas, eso tampoco puede ser. Entonces, se presenta este fenómeno, ya vamos llegando al tema del bien inmanente, se presenta este fenómeno, se presenta el fenómeno de que usted empieza a sentir que toda su atención y su corazón se van a las tres acreditaciones, es decir, el corazón suyo, por la fuerza de las circunstancias, se va cada vez más a, yo no puedo tener problemas con el gobierno, es decir, Ministerio de Educación o Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, yo no quiero problemas con el gobierno. Acreditación social, ¿cómo se acredita usted socialmente? Necesito que haya una buena opinión sobre esta obra en nuestro entorno, ¿cómo acredito yo socialmente esa institución? Entonces, obviamente, los expertos de marketing me van a decir cómo se logra eso. La respuesta siempre es eso se logra consultando a los clientes. Entonces, sin darse cuenta, usted deja de mirar a las personas que están en la obra como beneficiarios, como discípulos, como evangelizados y cada vez los mira más como los clientes, son los clientes. Entonces, yo tengo que tener contentos a mis clientes. ¿Qué es lo que piden los padres de familia? Ah, los padres de familia piden que sus hijos sean formados en la santidad, que tengan experiencias profundas de conversión, que reciban con abundancia al Espíritu Santo, que tengan principios cristianos que defiendan en tiempos de persecución. ¡No! Los papás no piden nada de eso. ¿Qué piden los clientes? Los clientes que son los papás y que son los hijos, los clientes piden mejores resultados académicos, que se avance especialmente en lo que tiene que ver con matemática, ciencia, idiomas, informática. Eso es lo que piden los papás. Además, muchos papás tienen hoy gran interés en que sus hijos, hijos e hijas obviamente, en que sus hijos estén ocupados, que haya muchas actividades, muchas, muchas actividades extracurriculares, que estén ahí, que los tengan ahí, que los terminen de criar ahí. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que es importante para ellos. Entonces, fíjense, que en dónde se empieza a dividir el corazón de un rector, del director de una obra, en dónde se empieza a dividir, que como tiene que lograr las tres acreditaciones, acreditación frente al gobierno, acreditación social, acreditación interna, como tiene que lograr las tres acreditaciones, que le toca a ese pobre ser humano, llamado hermana tremebunda o el nombre que tenga, que le toca a ese pobre ser humano, a ese pobre ser humano le toca estar muy alerta a eso, que pide el mercado, que pide el gobierno, y que cuando llegue el final de mi gestión, yo pueda presentar una hoja impecable. Estas son mis diapositivas. Yo recibí el colegio, estaba manejando un presupuesto de seis mil doscientos millones, en este momento nuestro colegio está manejando un presupuesto de ocho mil quinientos millones, hemos diversificado las inversiones financieras, hemos pagado deudas que estaban pendientes, tenemos unos logros de cartera impresionantes, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le han hecho? Bueno, pues nosotros contratamos unos expertos en recoger cartera y con esos expertos se ha logrado mucho. Muy bien, sierva buena y fiel, pasa al banquete de tu señor. Entonces, en el camino, la misericordia, la evangelización, la santidad, se fueron quedando. En ningún momento esa rectora, en ningún momento, por favor, no me malinterpreten, en ningún momento esa rectora sintió voy a abandonar el evangelio, definitivamente dejo el evangelio. No, ella no sintió eso. Entonces, hay un colegio en la ciudad de Bogotá que ustedes conocen, la ciudad de Bogotá, hay un colegio en esta ciudad dirigido por religiosas, no tienen nada que ver con ustedes, donde se presentó lo siguiente, si usted conoce esta historia que es de la vida real, usted sabe que esto se está grabando, no va a decir ningún nombre en voz alta, pero es posible que algunas de ustedes conozcan esta historia. Resulta que se presentó un cierto problema de un chico o chica, colegio mixto, que se sintió discriminado por su orientación sexual. Se sintió discriminado. Bueno, ante esa situación, eso hubiera podido quedar así, pero resulta que hoy abundan en muchos lugares, también en la Universidad de Santo Tomás y cada vez en más sitios, existen representantes de los grandes colectivos de presión que están atentos a cualquier tipo de demanda, denuncia, protesta que se pueda hacer. Están muy atentos a eso. Y esto significa que estos grupos de presión, estos grupos de presión se enteraron. Ellos se enteraron que había un problema que había sucedido en el colegio XYZ que involucraba, me parece que era una niña, una niña que se sintió incomprendida, se sintió rechazada, tal vez ella manifestaba tendencias lesbianas, se sintió maltratada, entonces ella tuvo problemas allá en la casa y entonces eso fue una situación muy grande, entran los colectivos, los famosos colectivos y entonces empiezan a organizar, empiezan a organizar las protestas y esas protestas llegan a los tribunales y esas protestas llegan a los medios de comunicación y no se sabe a qué se le tiene más miedo. Los medios de comunicación son representantes de lo que llamamos acreditación social porque los medios de comunicación levantan o hunden a un colegio, levantan o hunden a una comunidad, levantan o hunden a una parroquia, a un sacerdote, eso hay terror con los medios de comunicación hoy. Los medios de comunicación allá empezaron los medios de comunicación a entrevistar a todos los compañeros y compañeras de la niña afectada, le hicieron un escándalo terrible, usted imagínese los días y las noches que pasó la rectora y las personas de ese colegio, eso sufrieron y sufrieron de una manera horrible, yo puedo admitir que tal vez se cometió algún error, eso puede pasar, pero evidentemente la manera como fueron linchadas estas monjas, como fueron linchadas públicamente, la manera como se les maltrató, la manera como se trató al colegio desconociendo décadas de servicio a la sociedad bogotana, eso no importa, lo que importa es queremos carne fresca, queremos desollar vivas a estas monjas acabar con este colegio, bueno, de alguna manera el colegio logró resistir, eso no fue fácil, el colegio logró resistir, muchos padres de familia convencidos de que el colegio tiene algo muy bueno para ofrecer, muchos padres de familia en vez de sacar a sus hijos se reafirmaron, pero imagínese, como aquí, ¿qué tipo de presión hubo? Presión de acreditación institucional, o sea, gubernamental, y presión de acreditación social, esas dos presiones hubo, por supuesto, esa pobre rectora casi se vuelve loca, se le dañó la salud, yo no sé si tuvieron incluso que cambiarla, fue una cosa terrible, fue un purgatorio, no sé si utilizar esa palabra porque mire lo que sucedió, entonces la comunidad dijo, nosotros tenemos que dar una respuesta, además de que se reconocieron los errores, y pida, y pida disculpas, perdón, perdón por aquí, perdón por allá, perdón, esto fue un error, esto fue un error, después de que le pidieron perdón a todo el mundo, hay que tomar medidas, y las medidas ¿cuáles son? Pues existe un manual de convivencia, entonces hay que cambiar el manual de convivencia, entonces ya el manual de convivencia quedó con todos los colores del arco iris, entonces ya el manual de convivencia es, aquí se acepta toda la diversidad, somos una institución plural, acogedora, tolerante, porque están tratando de recuperar acreditación, ¿cómo se llama? social, y acreditación institucional, que es la que llamamos la que tiene que ver con el gobierno, para evitar multas, para evitar problemas, ese es el impacto, ¿cómo nació ese colegio? ese colegio nació para la evangelización, evangelización de niñas pobres, empezó como colegio de niñas, yo incluso, como ya soy un poco viejito, no tanto como hermanas que ya tienen 85, 86 años, pero, yo tengo ya unos cuantos años, entonces, yo alcancé a conocer ese colegio, en el tiempo en que era de solo niñas, bueno, lo cual no es tampoco ser demasiado viejo, el hecho es, que entonces, el colegio que nació para la evangelización, en este momento, es punta de lanza dentro de la iglesia católica, por lo menos como referencia en su manual de convivencia, por supuesto, ya viene la preocupación de otros padres de familia, porque entonces otros padres de familia dicen, pero es que esperes, que esa no es la formación que nosotros queremos, pero de tal manera, han sufrido estas religiosas, de tal manera, han pasado por un pánico indescriptible, de tal manera, han sentido aquí el cuchillo de la multa, el cuchillo de la cárcel, el cuchillo de los medios de comunicación, con esos tres cuchillos aquí durante meses, de tal manera, lo han sentido que ya estas hermanas dicen, no nos arriesgamos, nosotras no nos arriesgamos, nosotras vamos, viva la tolerancia, viva la tolerancia. Ese es el camino que están tomando estas obras. Bueno, esto es parte de un fenómeno, lo que acabo de describir, es parte de un fenómeno supremamente amplio, pero muy poco estudiado, que es lo que se llama el fenómeno del bien inmanente. Vamos a tratar tratar de explicar qué significa esa palabra para que veamos por qué esto tiene una repercusión muy grande en nuestras obras y por qué esto está destrozando la unidad emocional y espiritual de las religiosas. Por eso llegamos a este tema. Bueno, este tema de suyo es muy importante, porque es que este tema también ha afectado la formación sacerdotal. No sé, yo les contara los descubrimientos que hay sobre este tema de bien inmanente y cómo esto ha despedazado la formación sacerdotal en muchos lugares. Bueno, ¿qué significa inmanente? La palabra inmanente se suele estudiar o se puede comprender más fácilmente por contraste. En la palabra que hace contraste con inmanente es la palabra trascendente. Inmanente, trascendente. ¿Qué significa literalmente? Inmanente se refiere a lo que permanece dentro de la misma cosa. Entonces, una perspectiva inmanente es la perspectiva que se concentra en el bien puramente natural y en las relaciones puramente sociales y mundanas. Ese es el bien inmanente. Entonces, el bien inmanente tiene que ver con todo lo que acabamos de decir aquí de las acreditaciones, incluyendo la acreditación interna. Ese es el bien inmanente. ¿Cuál es el bien inmanente de una institución? El bien inmanente de una institución se mide, no es que esté constituido, únicamente por eso, pero se mide por la calidad de sus acreditaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted dirige un colegio y su colegio está muy bien, significa cero problemas con el gobierno, tiene un buen nombre en la sociedad, lo que llaman un goodwill, tiene un buen nombre en cuanto a la sociedad, y está muy apreciado dentro de la comunidad, quiere decir que usted está muy bien, ese es el bien inmanente, pero ¿cuál es el problema? Que el bien inmanente no necesariamente va en paralelo con el bien trascendente. Entonces miremos cuál es el bien trascendente, el bien trascendente es el que tiene que ver con la obra propia de la gracia, con la obra propia del espíritu, con la obra propia de tres palabras que son fundamentales en nuestra vida cristiana, esas tres palabras son conversión, formación y santificación. Si usted quiere resumir el bien trascendente, el bien trascendente tiene que ver con formación, ¿cómo es en orden? Conversión, formación, santificación. Entendiendo por formación, formación en la virtud, a partir de la conversión y en miras a la santificación. Entonces, el bien trascendente es el que tiene que ver con el orden sobrenatural, con el orden de la gracia, con el orden del espíritu. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería que usted y todos nosotros pudiéramos trabajar, obviamente, al mismo tiempo, en el bien inmanente y en el bien trascendente. Es decir, como describía hermosamente nuestro querido San Juan Bosco, decía San Juan Bosco, buenos cristianos y por ello buenos ciudadanos. Buenos cristianos, ese es bien trascendente, por ello buenos ciudadanos, ese es bien inmanente. Entonces, lo que han buscado los grandes educadores católicos, como María Magdalena Pazzi, como por ejemplo Maripuzpá, como por ejemplo Don Bosco, lo que han buscado los grandes educadores católicos, refiriéndonos al caso de la educación, lo que han buscado ellos, que es que vayan los dos, que los dos sean muy grandes, que el bien trascendente y el bien inmanente vayan juntos. Y ese es el ideal. ¿Cómo se describe eso? Sigamos con el ejemplo del colegio que es el más común. Un colegio que tiene en paralelo el bien inmanente y el bien trascendente ¿cómo es? Pues es un colegio que tiene buen ambiente, un ambiente de respeto, un ambiente de trabajo de equipo, con buenos resultados académicos, con una capacidad de ofrecer una formación múltiple, en el sentido de que no es solo estudie, 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 sino que también la parte artística, deportiva, etcétera, tienen un lugar importante, todo eso es bien inmanente, bien inmanente es los padres de familia están felices de que sus hijos estudian aquí, los muchachos están felices de pertenecer, se ponen su sudadera, se ponen su camiseta del colegio y se sienten felices, orgullosos de lo que tienen, no hay problemas con el gobierno, hay buena evaluación de la obra en la comunidad, está bien el bien inmanente, el bien trascendente como está, efectivamente se están celebrando los sacramentos, hay retiros, hay convivencias, se ofrecen confesiones, eso es maravilloso, eso es maravilloso, pero cuál es el problema que surge, cuál es la mega tentación, mire todo lo que me he demorado para tratar de explicar, pero yo creo que lo vamos entendiendo y es que cuando uno entiende esto uno entiende las fracturas, que detrás de eso es de lo que vamos, o sea, por las fracturas es que llegamos al tema de la sanación y todo esto, entonces póngale cuidado, cuál es el gran problema, la mega tentación cuál es, que el bien inmanente es visible, el bien trascendente es muy poco visible, mejor dicho, es visible sólo desde una perspectiva de fe formada y madura, de fe formada y madura, entonces, ¿en qué consiste una visión? Por ejemplo, ¿qué tendría que ver una provincial, una provincial que está haciendo visita a las distintas casas y obras, llega a una institución de salud, tendría que mirar bien inmanente y bien trascendente, el bien inmanente que será en una institución de salud, por ejemplo, que tiene abuelitos, bueno, que están bien cuidados, que se está dando una nutrición apropiada para la edad y las condiciones que tienen, que hay los auxilios médicos necesarios incluso para una emergencia, eso es, todo eso es bien inmanente, la persona habla, la provincial habla con algunos de los abuelitos, usted cómo se siente aquí, se conmueve, llora, dice, no, las hermanitas son como unos angelitos, son seres maravillosos, son extraordinarias, estas hermanas, la provincial sabe que las hermanas no son tan extraordinarias, pero de todas maneras es bueno que el abuelito piense eso, eso es una cosa bonita, claro, la provincial las conoce bien y sabe cómo son las cosas y eso, eso tampoco les va a creer todos los elogios, pero quiere decir que está contenta, entonces habla con los parientes de los abuelitos y están felices, bien inmanente, muy bien, la Secretaría de Salud, representante del gobierno sin ningún problema, hizo la última inspección hace dos meses, todo en orden, todos los certificados, esa es una maravilla, una maravilla, bueno, y cómo les ha ido con el capellán, no, eso es un fervoroso predicador, además viene, confiesa, dos veces al mes hay unas sesiones de confesión, ese es el ideal, pero qué sucede, que el bien trascendente es el que más se nos olvida, es el que menos miramos, no es visible, no es tan fácil de reconocer, si yo por ejemplo en esa comunidad que tuvo todos estos problemas de colegio que les conté, que les pusieron puñales a las hermanas metafóricamente hablando, les pusieron puñales que ya usted va para la cárcel, usted se va para la cárcel hermana, yo hasta que la vea usted en la cárcel, imagínese una pobre religiosa, asustada, ahí sentadita, viendo cómo se le viene encima el mundo, me van a mandar para la cárcel, mire, les ponemos una, les ponemos una multa que les hacemos cerrar el colegio, este colegio se le va a acabar hermana, sepa y entienda, y luego los grupos feministas, entonces salen todas las muestracenos, salen allá, hacen protestas, hacen pintadas, hacen todo ese tipo de cosas, y entonces si las hermanas no tienen ni idea qué hacer, acomplejadas, ahí se ve el problema, eso es visible, los daños contra el bien inmanente son visibles, nadie quiere que un colegio de la iglesia católica salga en noticias por una razón de estas, y que estén allá las feministas protestando, gritando, groserías, y bueno, todo ese tipo de barbaridades, nadie quiere eso, pero si por ejemplo el colegio es un colegio de una gran mediocridad espiritual, eso es mucho más difícil de detectar, cómo están los corazones, los corazones se están convirtiendo, los profesores, el personal administrativo, el personal de servicios, la gente está llegando a Dios, la gente está llegando a Cristo, hay conversión aquí, qué actividades especiales hay para que crezcan en su vida cristiana, la fase de formación, eso es mucho más difícil de ver, entonces, ahí creo que ya nos queda claro el concepto de qué es una mega tentación, entonces, la tentación cuál es, que en eso estamos entrando todos, en eso estamos entrando todos, la tentación es quedarnos solamente en el bien inmanente, pero cuál es, ahora le voy a contar lo de la fractura, cuál es la fractura que eso trae, cuál es el daño que eso trae, el daño que eso trae es una cosa brutal, pero como muchos de los temas que estamos tratando en este retiro, no se nota tan fácil, eso no se ve tan fácil, muy sutil, casi invisible podríamos decir, más o menos es esto, resulta que, hablemos de la rectora que lo mejor es hablar de la rectora, es bonito hablar de las rectoras, entonces la rectora resulta que se comió un plato muy pesado, por allá estaba cenando con una familia amiga, le cayó pesada la comida, casi no puede dormir, está como mal del estómago porque las rectoras también se ponen mal del estómago, la gente cree que no, pero también se ponen, entonces conclusión, casi no puede dormir y en medio de su insomnio y de su malestar y de toda esa situación, se pone a pensar, porque ¿qué hace uno con una mala noche? rezar y pensar, eso es lo que uno puede hacer, entonces ella se pone a pensar, se pone a pensar, por ejemplo, cómo se imaginaba ella la vida cuando ella era novicia y se pone a pensar lo que es ahora su vida y se da cuenta que básicamente ella es una administradora educativa que tiene que estar defendiendo con escudo y con mazo, tiene que estar defendiendo su colegio para que no se pierda la acreditación institucional, para que no se pierda la acreditación, ¿cómo se llama? social y para que no se pierda la acreditación interna, entonces, ahí está ella defendiendo y dice, esta no era la vida religiosa que yo me imaginaba, esto no era lo que yo quería, yo he visto que en nuestras comunidades, tanto de hombres como de mujeres, las personas que tienen crisis no más dolorosas, ni más visibles, pero sí más profundas, son, por su orden, las personas que trabajan en promoción vocacional, porque a veces empiezan a sentir que están vendiendo una mentira, después de ellas, las personas que tienen cargos de máxima responsabilidad, es decir, superiores generales y provinciales, esos tienen grandes dificultades espirituales y emocionales, y después de ellos y ellas, las personas que dirigen obras particulares, ¿por qué eso? Porque ahí es donde vienen las fracturas, de estar cuidando el bien inmanente, a mí me lo dijo una vez un sacerdote de una comunidad que tiene colegios, que compartimos un retiro espiritual y él me decía lo que voy a decir va a sonar muy horrible, muy horrible, pero es así con toda la sinceridad con la que se habló, habló este señor, él decía, mire, a mí me cuesta, le voy a ser muy sincero, Franil, a mí me cuesta mucho trabajo la oración, me cuesta mucho trabajo, y yo ya descubrí por qué, y mire la sinceridad descarnada, no descarada, sino descarnada de este hombre, dice, es que yo estoy haciendo mi doctorado, estoy haciendo un doctorado en educación, me dice este padrecito, yo estoy haciendo un doctorado en educación, tengo por supuesto mi maestría o licenciatura, bueno, tiene ahí una serie de estudios y diplomados como dicen, está más preparado que un cumis, entonces tiene muchos cursos, muchos estudios y diplomados y de todo, pero le hace falta el doctorado, está trabajando en su doctorado, entonces él dice, yo trabajo una hora en mi tesis, ya está haciendo su tesis, o estaba en ese momento, yo trabajo una hora en mi tesis y yo veo el avance, yo veo para qué sirve eso, cada mes, cada dos meses, me reúno con el contador y con el abogado que tenemos asesor y me ponen al tanto sobre los temas legislativos, laborales, contables, hacemos reuniones de media hora, a veces se nos va una hora, actualíceme, ¿cómo está esto? Padre, tenga cuidado con esto, mira, acaba de salir esta legislación, tenga cuidado porque las tasas de cobro van a aumentar por esto y esto, y dice este hombre para mí ese es tiempo aprovechado, pero fuera de vísperas que yo voy a vísperas cuando puedo en mi comunidad, casi nunca puede, yo voy a vísperas cuando puedo, fuera de vísperas y de la misa, yo ir allá a sentarme pues, sabiendo que tengo tanto trabajo pendiente, que tengo que sacar mi tesis, que tengo que actualizarme, que tengo que responder correos urgentes de los profesores que los tengo prácticamente sindicalizados, con tanta tarea yo sentarme allá delante de una, en una capilla yo como que no le veo mucho sentido a eso, entonces la verdad es que yo, yo he ido dejando la oración, así tal cual, yo he ido dejando la oración, no le veo propósito, no le veo sentido, ¿qué le está sucediendo a ese reverendo padre? ahí lo tiene, hipertrofia del bien inmanente, hipertrofia del bien inmanente, yo le veo sentido a trabajar, yo le veo sentido a poner la contabilidad en orden, yo le veo sentido a reunirme con los profesores del problema y hablar con ellos, yo le veo sentido a escribir unas tres páginas de mi tesis y decir, hice tres páginas, pero la oración, me perdona, yo lo veo a usted muy fervoroso en su predicación y sus cosas, Frank Nelson, pero yo a eso no le veo mucho sentido, así tal cual, yo no le veo mucho sentido, entonces ahora yo le hago una pregunta, ¿en dónde cree usted que puede parar esa vocación? y tenemos respuesta de a dónde puede ir a parar, porque ese caso sí lo tuvimos nosotros en nuestra comunidad, no de otra, sino de la nuestra, ¿en dónde va a parar esa persona? La persona que dice no le veo mucho sentido al tema de la oración, no le veo mucho sentido a tanta reunión, esos son reuniones y reuniones y cuando no tiene, yo creo que cuando la madre no tiene nada que hacer se inventa un retiro, claro, como ella vive desocupada, entonces se inventa retiros, ¿en qué para eso? La persona se va, la persona se va que voy a seguir perdiendo tiempo, además, además, más frecuentemente en los hombres que en las mujeres, pero pasa en ambos, ahí vienen las descompensaciones afectivas, ahí viene le encontré quien me comprendiera, ahí viene le encontré con quien siento que mi tiempo tiene sentido, entonces, de ese cuenta el tema del bien inmanente para dónde va, este bien inmanente, la hipertrofia, el nombre completo de la tentación es hipertrofia del bien inmanente, porque el bien inmanente hay que cuidarlo, yo no estoy llamando aquí a la mediocridad, hay que tener mucho cuidado, porque uno no puede llamar a la mediocridad y creer que la mediocridad es espiritualidad y que entonces si estamos siendo bien mediocres, entonces estamos siendo bien espirituales, nada de eso, uno tiene que cuidar el bien inmanente, pero el problema está en el desbalance, ahí es donde está el problema grave, el problema está en que uno sin darse cuenta, cada vez le encuentra menos sentido a la oración, cada vez le encuentra menos sentido a la soledad, al silencio, cada vez el lenguaje de la contemplación, el sacrificio, la cruz, la redención, le encuentra menos sentido, entonces, muchas veces, la pastoral empieza a empobrecerse desde la cabeza, desde la cabeza empieza a empobrecerse, ¿por qué? porque una persona que no le ve sentido un largo rato de oración con Cristo, finalmente tampoco le ve mucho sentido a la sangre del Señor, el sacrificio del Señor, el dolor de Cristo, pues sí, es una cosa como heroica lo que hizo él, pero eso queda inevitablemente en el pasado, entonces la persona se va rompiendo por dentro y no se da cuenta, no se da cuenta, si yo hablo con esa persona, como me pasó con aquel padre, si yo hablo con esa persona, la persona no siente que esté mal, la persona no siente que esté en crisis, tal vez lo único que alcanza a sentir es, oye, yo sí debería como tratar de rezar un poco más, como orar un poco más, pero ¿qué puede pasar con esa persona? ¿qué puede pasar como le dijeron a una religiosa de una comunidad que yo conozco mucho que tiene su casa general en San Gregorio? como le dijeron a una religiosa que terminó retirándose, ese caso yo lo conocí, ¿qué puede pasar cuando a esa religiosa la familia le dice ¿y usted hasta cuándo le va a estar dando plata a esas viejas? y esas viejas era la manera de referirse a la congregación, ¿usted hasta cuándo les va a producir plata a esas viejas? entonces, claro, en el caso de nosotros los hombres la parte afectiva muy fácilmente se va por el lado de una mujer, un afecto, un amor especial, también pasa en las mujeres, pero en muchas mujeres el afecto que más les arrastra no es tanto un hombre sino la familia y es la familia la que le empieza a sentir usted es una tonta, usted es una tonta y usted ¿por qué obedece eso? como me decía una vez un pariente mío medio lejano y un poquito así como boquisuelto me decía bueno, pero usted ¿cuándo es que lo van a ascender? desde que yo lo conozco está ahí yendo de las nazarenes saliendo de las nazarenes ¿cuándo es que lo van a ascender? entonces la familia ve cuando uno está fracturado acuérdese que la enfermedad el nombre completo es hipertrofia del bien inmanente cuando la persona está con hipertrofia del bien inmanente realmente ya cayó en lo que el Papa Francisco llama este es uno de los capítulos de esa enfermedad que se llama mundanización esto es mundanización este es uno de los capítulos de la mundanización pero lo del bien inmanente entra en los seminarios por ejemplo esta enfermedad de la hipertrofia del bien inmanente yo la la conocí ustedes no sé qué piensen de mí con esto que les voy a decir pero la primera vez que yo la conocí fue en mi primer año de filosofía siglo pasado año 1986 yo me acuerdo que a nosotros para darle un ejemplo de cómo se presenta la hipertrofia del bien inmanente en otros campos y usted ve hasta dónde esta es una enfermedad que está profundamente metida en la iglesia entonces bueno obviamente yo necesito mi formación como todos yo llegué sin formarme yo necesito formarme entonces hay un pensum cierto para formarse y dentro de esa formación pues me acuerdo que aparecía la materia de lógica bueno vamos a estudiar lógica el profesor que nos enseñaba lógica un hombre muy buena persona o sea yo no tengo nada contra él no se trata de eso pero este profesor que enseñaba lógica él nos daba lógica matemática acuérdese que yo venía del mundo de la matemática entonces para mí ese tema digamos era conocido no era difícil pero la pregunta que yo me hacía era ¿por qué se está estudiando esto aquí? esa era la pregunta mía ¿esto por qué se estudia aquí? yo entiendo por qué se estudia lógica matemática si uno está estudiando matemática pura o alguna otra cosa pero ¿por qué esto se estudia aquí? ¿por qué? era por el tema de la hipertrofia del bien inmanente ¿en qué sentido? Trento el concilio de Trento siglo XVI dijo que había que estudiar lógica pero ¿cuál era el propósito inicial? acuérdese lo que dijimos de los colegios y las obras de salud el propósito inicial el propósito inicial en los colegios era vamos a educar para evangelizar si usted hablaba por ejemplo con Madre María Sara vamos a educar para evangelizar y vamos a evangelizar a muchos eso es que nadie quiere evangelizar por eso la importancia en el corazón de Madre Sara la importancia del campesino y del pobre entonces ese era el propósito inicial entonces el propósito inicial en Trento ¿cuál era el propósito inicial? el propósito inicial era necesitamos que los futuros sacerdotes sean capaces de reconocer una buena argumentación y sean capaces de expresarse con una buena forma de argumentar pero la lógica como cuerpo de conocimiento ha tenido su propia evolución interna por eso se habla de bien inmanente entonces la evolución interna de la lógica ha conducido a las lógicas no binarias ha conducido a las lógicas expresadas en tablas de verdad como la lógica matemática etcétera entonces por más hacer como dice nuestro pueblo por más hacer nos pasan lógica matemática como quien dice les vamos a dar un curso bueno de lógica dentro de lo que la lógica es hoy y el propósito inicial que es el que pasó bueno es el momento de ir concluyendo esto del bien inmanente porque porque hay que concluir mire las conclusiones son estas este tema de la hipertrofia del bien inmanente está llevándose vocaciones por delante y lo primero que produce es una ruptura interior es una sensación de que mientras estoy en la capilla soy una cosa pero después cuando estoy sentado en mi oficina soy otra cosa porque ahí tengo que pensar es de acuerdo con la triple acreditación institucional social e interna entonces el daño que esto produce es fractura interior ruptura interior y esa ruptura interior no se repara fácilmente bueno segundo punto este tema del bien inmanente o de la hipertrofia porque ese es el nombre el tema de la hipertrofia del bien inmanente afecta masivamente a la iglesia masivamente como les dije yo les podría dar ejemplos de muchos lugares de lo que está sucediendo en universidades de lo que está sucediendo en la pastoral la pastoral se volvió da atención al cliente en muchos lugares observe por ejemplo las declaraciones del obispo auxiliar de lisboa después creado cardenal cuando la jornada mundial de la juventud mire lo que el dice el esta atendiendo clientes entonces el lo que necesita es que nadie se vaya a ir aburrido desmotivado herido de lisboa entonces el dice aquí no venimos a convertir a nadie aquí no se trata de convertir hacia jesucristo o hacia la iglesia este es un ejercicio un ejercicio de aprender a convivir entre todos y esta muy bien que tu te sientas ateo y feliz de ser ateo y sientas que puedes sentarte a compartir alegremente con un cristiano con un budista que esta haciendo ese hombre eso se llama bien inmanente es decir tomamos un bien natural como es el bien de la convivencia humana lo exacerbamos lo hipertrofiamos y lo absolutizamos ese es ese es el problema en la iglesia ese es otro ejemplo para que usted vea por donde va esto entonces es un tema grave este es un tema grave este es un tema que afecta muchas cosas en la iglesia y es un tema que fractura a las personas porque este tema es el que hace que muchos sacerdotes se sienta simplemente un funcionario porque siente que yo lo que tengo que hacer es preparar mi informe de gestión porque luego esto en las parroquias sucede lo mismo lo mismo que algunas de ustedes pueden haber sufrido en sus cargos o en sus oficios particulares lo mismo les pasa a los párrocos quien cuantifica el bien que se hizo en una confesión hace poquito es que es impresionante este tema es impresionante mire hace poquito con este grupo que yo acompaño aquí en Bogotá familia espiritual organizaron ellos y yo acompañé y prediqué en un retiro para laicos un retiro de corte crigmático que se llamaba de sanación y de conversión bueno entonces me contaba la directora de familia espiritual me comentaba sobre una reunión de evaluación que hicieron y como evaluas tú la sanación y como evaluas tú la conversión ese es el tema sin embargo si existe el Espíritu Santo si da la inteligencia espiritual de lo cual vamos a hablar en estos últimos minutos porque hay que ver que remedio tiene esto nosotros nosotros no podemos quedarnos simplemente en que se están perdiendo vocaciones y la gente está fracturada por dentro y entonces comentaba esta mujer al hacer la evaluación decía ella nosotros tenemos el testimonio de un hombre que tenía cerca de 50 años sin confesarse y en ese retiro este hombre se confesó no sé qué edad tiene como que son más de 80 los que tengan más de 80 deben saber de esas cosas entonces este hombre con más de 80 con más de 80 tenía como 50 años sin confesarse otro por allá que tenía como 20 y pico o sea ya le logramos meter como algunas cifras ¿no? y ya cuando se meten algunas cifras ya uno siente que algo evaluó pero uno tiene que darse cuenta del problema que esto representa entonces vamos en la ruta de solución la ruta de solución empieza por tomar conciencia sobre todo tomar conciencia uno dentro de uno cómo uno se va volviendo frío cómo uno va cambiando las prioridades uno tiene que tomar conciencia de eso cómo van mis prioridades como decía otro ¿no? supongamos que usted es rectora por ejemplo en un colegio y usted está haciendo su labor normal de rectora si por esa puerta de la oficina de rectoría entrara usted misma pero novicia estamos jugando aquí con el tiempo ¿no? usted es la rectora si por esa puerta entrara la novicia pero es usted misma pero cuando era novicia ¿qué preguntas le haría la novicia a la rectora? ¿qué le preguntaría? ¿qué le diría? ¿cuáles serían las inquietudes? ¿cuáles serían los dolores? ¿qué le impactaría y qué no? acuérdese que a Jesús no le impactaba tanto el bien inmanente hay un pasaje de la Biblia donde aparece eso ¿cuál será? ese pasaje es muy importante mientras estaban en Jerusalén dice la escritura ponderaban los apóstoles la belleza del templo bien inmanente por las esculturas los exvotos y no sé qué más cosas ¿Jesucristo se dejó impresionar por eso? no a Jesucristo no le importa el bien inmanente es algo que hay que resolver hay que resolverlo de la mejor manera pero a Cristo le interesa es qué está pasando en los corazones eso es lo que a Cristo le interesa y por eso cuando estos estaban ¡oh! ¡oh! ¡impresionante! ¿viste? ¿viste lo que pusieron? ¡qué bárbaros! ¡impresionante! a Cristo eso no le impacta a Cristo eso no le impacta otro pasaje que tiene que ver con este es el de Santiago de la Carta de Santiago cuando denuncia a Santiago que llega a la asamblea de ustedes un ricachón y entonces ¡pero por favor! ¡llegó Don Ruperto! ¡tráigale el mejor asiento! ¡tráigale el asiento! ¡por favor! ¡Ruperto llegó! ese es puro bien inmanente y aquí nos invita a la Carta de Santiago no se va a impactar por eso el bien inmanente es una cosa que hay que resolver punto hay que resolverlo un fraile irlandés que ahora precisamente es el provincial un fraile irlandés decía que que conoció personalmente a Madre Teresa a Madre Teresa de Calcuta y decía que de las cosas que más le impresionaba era que Madre Teresa no se impresionaba por nada por nada que no fuera misericordia conversión o santidad nada más le impactaba a ella que está el Secretario General de las Naciones Unidas que quiere saludarlo para ella el Secretario General de las Naciones Unidas es un redimido por Jesucristo que vamos a ver si está respondiendo o no a la gracia punto entonces fíjate la libertad interior que esto nos da entonces hay que tomar conciencia del daño que hace la hipertrofia del bien inmanente y hay que tomar conciencia de que es una enfermedad que se le entra silenciosamente a uno y hay que tomar conciencia también de que la única manera de salir de ahí ¿cuál es? pues entonces cosas para salir de la hipertrofia al bien inmanente a nivel personal por favor cuide la lectura espiritual no solamente la oración cuide la lectura espiritual la lectura espiritual es clave porque la lectura espiritual es la que le abre a usted el universo acuérdese que el bien inmanente lo que quiere es meterlo a usted en una caja donde a usted lo único que le importa es que le salga bien su gestión de rectora y que usted tenga éxitos y que entonces la general o la provincial después le dé palmaditas en la espalda y le diga muy bien sierva buena y fiel entra al banquete de tu señor entonces así como usted se quiere encerrar usted se quiere encerrar en su ¿cómo se llama? en sus objetivos y en su bien inmanente una buena lectura espiritual una lectura que la cuestione a usted una lectura que le abra otro horizonte por ejemplo si la labor suya es muy quieta muy sedentaria muy estática muy programada lea vidas de misioneros eso le ayuda o lo contrario como nuestro padre Morita que sacerdote es y que testimonio el que nos dejó padre Morita fue un misionero que leía el padre Morita cuidando su formación espiritual él leía teología sistemática como él tenía la parte misionera él leía entonces la parte de la teología sistemática leía mucho a santo Tomás lo mismo escuché yo de este padre que también se nos murió de COVID allá en el en Barranquilla nuestro padre ay Lozano él él era un hombre que estaba Domingo Domingo Lozano que estaba el padre Dominguito él él era un hombre que leía eso es decir busque lecturas que la saquen a usted de su mundo chiquito busque algo que la saque eso es importante otra recomendación no sé en qué número vamos otra recomendación gracias es importante usted pelee por su oración no vaya a seguir el consejo de ese sacerdote que quiere aprovechar todos los minutos únicamente para adelantar su tesis padre y usted para qué quiere acabar rápido esa tesis bueno para ver si me dan un colegio mejor entonces ya empezó a hacer carrera ya lo que le importa es la carrera grave grave cosa usted defienda su oración sobre todo defienda la oración afectiva la oración afectiva esa oración preciosa esa oración que habla del amor hablele a Cristo con amor yo me sostengo en la idea de que uno tiene que recuperar ese trato cercano amoroso y a las consagradas siempre les recomiendo no hay espiritualidad más propia de la vida consagrada que la espiritualidad esponsal la vida consagrada femenina nació en torno a una espiritualidad esponsal hablele a Cristo como su esposo el amor de su alma el centro de su vida lo mejor que le ha pasado cultive la gratitud y la alabanza defienda ese tiempo otra recomendación otra recomendación importante evalúese usted internamente y pida inteligencia espiritual evalúese internamente sobre el bien trascendente usted tiene que preguntarse eso ¿cómo está el bien trascendente? ¿cómo estoy avanzando en el bien trascendente? yo por ejemplo en mis clases en la universidad yo trato de evaluar algo del bien trascendente teniendo en cuenta cuáles son aquellos estudiantes muchas veces estudiantes míos ahí en clase que me dicen padre yo quisiera un acompañamiento espiritual para mí que un estudiante que ve clases conmigo me pida eso a mí me dice algo muy positivo tanto del estudiante como del servicio que yo puedo estar prestando pero usted ore y pídale a Dios ¿cómo puedo yo evaluar el bien trascendente? y piense que en eso usted se está jugando su vocación porque si usted no cuida el bien trascendente usted se está fracturando hermana usted se está rompiendo por dentro y eso acaba mal eso acaba mal eso no va bien usted tiene que cuidar esa unidad del bien trascendente y el bien inmanente bueno ¿qué otra cosa hay que hacer? aquí viene la responsabilidad de los superiores queridas hermanas provinciales y generales yo les quiero decir lo siguiente es muy importante la frase que dije hace unos minutos el bien inmanente son las cosas que simplemente hay que hacer usted verifique más con la mayor agilidad que pueda y con las ayudas que necesite verifique que eso esté funcionando pero esas son apenas las ruedas eso no determina para dónde va el carro esas son las ruedas usted ya vio que el motor funciona que tiene buenas ruedas que no está pinchado bueno listo pero para dónde va este carro entonces usted como superior como directora como provincial como general usted tiene que preocuparse de preguntar y de averiguar por lo que nadie está averiguando usted tiene que preguntar eso y tu vida cómo está tu vida espiritual cómo está cómo se está manejando a nosotros nos ayuda muchísimo el tema de que haya pastoral qué temas están abordando en pastoral mire tristemente lo digo por experiencia tristemente la mayor parte del tiempo de los superiores se va apagando incendios y mirando platas mirando presupuestos y apagando incendios nosotros tenemos que cambiar eso no sé cómo lo vamos a hacer pero tenemos que cambiar eso nosotros necesitamos que se le dé el suficiente tiempo ¿por qué la pastoral tiene que ser la cenicienta en las obras católicas? ¿por qué? en muchas no digo en todas ¿por qué es la cenicienta? ¿por qué para examinar presupuestos y para examinar organigramas y examinar problemas laborales eso son horas horas que toca ver y cómo se solucionó esto y cuál es la inversión que tienen que hacer no pues es que hay una parte del muro que se está cayendo bueno vamos a ver toda la tarde a ver el muro miremos el muro el muro por arriba el muro por abajo el muro por el lado el muro por el otro lado ¿cuáles son las cotizaciones que les llegaron? nos llegaron 18 cotizaciones sentémonos tres días a ver las 18 cotizaciones todo eso es bien inmanente y hay que cuidarlo no digo que no después de esos tres días oiga y en pastoral ¿qué? no pues bien bien el padre ha seguido viniendo nos quiere mucho ah bueno y han seguido con las convivencias y todo sí, sí, sí ah bueno perfecto tiempo dedicado a la pastoral dos minutos tiempo dedicado al muro 18 horas 18 horas para el muro porque el muro es importantísimo cuidado se cae el muro si se cae el muro salimos en la prensa si se cae el muro nos demandan si se cae el muro no se inscribe nadie cuidado con el muro ojo con el muro ¿a usted qué le quita el sueño hermana? el muro el muro me quita el sueño completamente y las conversiones no, las conversiones no, ya cada quien sabrá cómo hace las cosas ya son grandecitos no, no, no esas son disculpas que tenemos bueno hemos terminado nuestro tema creo que ahí se alcanzó a ver un poco esta enfermedad esta mega tentación que se llama hipertrofia del bien inmanente que era el más largo vamos a ver cómo nos ayuda Dios porque me dijeron que este era un retiro corto porque hay muchos otros temas para tratar este tema se despacha rápido retiro rápido rápido el retiro porque hay que despachar otros temas ver los muros los muros de Jericó hay que ver qué se hace con los muros de Jericó entonces vamos a ver vamos a seguir viendo porque son temas muy delicados estas mega tentaciones y a veces uno mismo no sabe ni por qué se siente mal a mí me llama la atención eso en la vida religiosa veo uno el padre yo lo veo bien lo veo bien lo veo bien ahora si ya no lo vi más porque se fue se largó pero yo lo veía bien bien se veía y la moda que hay ahora es que la gente quiere despedirse con cierta decencia que no quedemos mal que no quedemos de enemigos sino que quedemos bien usted sabe como esas separaciones actuales que son muy civilizadas son muy civilizadas y entonces ya en esas nuevas separaciones ya la esposa le conversa al ex esposo le dice oye tú crees que fulanito si me conviene así honestamente si crees que me conviene tú que conoces mi manera de ser si será que me conviene entonces se volvieron civilizadas las separaciones entonces así también la gente está dejando el sacerdocio cierto ustedes ven las despedidas de los sacerdotes que se están yendo y son despedidas muy muy civilizadas he orado mucho todo ha quedado muy en orden yo estoy muy tranquilo todo está muy bien me despedí de mano uno que otro lloró así que por favor en esta nueva etapa de mi vida pues nueva etapa de mi vida de que cuando usted estaba formándose usted no estaba pensando en ninguna nueva etapa bueno pero tengo que parar en algún momento entonces vamos a parar aquí y vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para manejar bien inmanente y bien trascendente y sobre todo para darle el peso termino con la frase Jesús busquen primero el reino de Dios y su justicia todo lo demás todo lo demás es el bien inmanente llegará por añadidura gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la felicidad hoy en siempre por los siglos y los siglos amén Gracias.